La empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y alcantarillado ha incrementado hace 12 días el ritmo de limpieza y fumigado de impornales y alcantarillado en nuestra ciudad. Las tareas que se mantienen durante todo el año se incrementan con la llegada de la temporada de lluvias con el objetivo de prevenir inundaciones. En este sentido, tras los 40 litros registrados en los últimos días, los responsables del servicio destacan la ausencia de incidencias. A las tareas de limpieza planificadas se une la atención de las peticiones realizadas por los propios ciudadanos cuando detectan un problema. Prácticamente concluida la actuación en Madre de Dios o en la estación, durante los próximos días se acomete tanto la limpieza como la fumigación en la zona centro, donde la actuación es más compleja por el tráfico y por las propias dimensiones de las calles. De todas formas lo vienen haciendo asiduamente durante todo el año, pero precisamente ahora que esperemos que la lluvia venga pronto, para evitar los problemas, los atascos y demás cosas, pues se lleva trabajando unos 12 días aproximadamente, limpiando todos los invernales y se ha elevado una huerta por completo a todo el pueblo. Aparte también de limpiar los invernales, también lo estamos tratando contra la rata y contra las cucarachas. Los responsables del servicio vuelven a apelar al buen uso de invernales y alcantarillado preparado para desalojar aguas residuales y pluviales y no restos de pintura o de obras que a menudo terminan obstruyendo las conducciones de agua. Con la llegada de la época de lluvias el trabajo se acelera. El objetivo es completar la limpieza de todo el municipio a lo largo del año. Llama un poco la atención a tanto los contratistas como pulidores y demás que todos los residuos van a parar a las alcantarillas y los invernales, con lo cual es un perjuicio para nosotros porque es una masa muy compacta la que se forma en las tuberías que no deja circular el agua.